Vamos a conocer una historia distinta, la historia de Vanina Garay, que a los 41 años sufrió un accidente cerebrovascular. Exactamente, obviamente fue muy complicado para su vida, para su estado de salud, sin embargo logró salir adelante, pero con otra proyección y con otro sentido en su vida después de atravesar un cuadro de este tipo y tiene que ver con estos informes que está realizando Roxana Lopresti, con esta segunda oportunidad que les da la vida y que seguramente les hace ver justamente la vida de otra forma. Porque quiere vivir más tranquila ahora, lejos del estrés que ella notó que la había perjudicado previamente. Así que bueno, la conocemos. Soy Vanina Garay, tengo 41 años, tuve una CV y estoy aquí para contarlo porque tuve otra oportunidad. El día 14 de octubre regresamos de un viaje a Buenos Aires y yo ya venía con dolor de cabeza. Como soy una persona que sufro de migraña y también cefaleas tensionales, no le di importancia, mayor importancia y al siguiente día, el día domingo, fue a sábado, el día domingo, comencé a tomar lo que tomo siempre, que es un mío relajante muscular. Con eso se me calmó el dolor de cabeza. ¿El dolor de cabeza era diferente al de siempre? Comenzó igual, comenzó igual. Pero luego fue evolucionando y yo empecé a perder la noción del tiempo, de cómo fue eso, digamos. El día miércoles tuve vómito, tuve un vómito, no había comido prácticamente nada, tuve un vómito con líquido verde, digamos. Después a la noche tuve de nuevo otro vómito y ya a la mañana siguiente nos fuimos al hospital central a la guardia. Me ingresan allí a la guardia y me hacen una tomografía computada. Cuando regreso, de que me hagan la tomografía, cuando regreso al box, digamos, allí convulsiono. ¿Cómo eran esas convulsiones? Yo empecé a sentir que no podía hablar. Solo recuerdo así algunos detalles de cosas que me dijeron los médicos cuando me iban a trasladar a terapia y ya después me despierto en terapia. Comenzaron un tratamiento anticoagulante y luego como en la resonancia se vio que era un trombo, un coágulo, entonces me pasaron, digamos, a sala común. Este tipo de ACV es un subtipo más de los otros. Nos referimos a las trombosis venosas cerebrales, en la cual la característica principal es que se forma un coágulo o un trombo en el sistema venoso cerebral, generando una obstrucción a la salida de sangre de la cabeza y produciendo lo que llamamos un infartamiento venoso. La característica cardinal del core es un dolor de cabeza que es diferente a los dolores de cabeza que podemos tener habitualmente. Característicamente lleva unos días o a veces semanas en los que el paciente nos dice que tiene un dolor de cabeza no habitual, que no cede con analgésicos comunes. Van apareciendo lo que llamamos síntomas deficitarios neurológicos, como por ejemplo parálisis de un brazo, parálisis de una pierna, dificultad para hablar, convulsiones también. Esto va a estar en relación a dónde está la lesión y el infartamiento venoso que comentábamos, qué tipo de síntomas va a presentar el paciente. Podríamos mencionar trastornos de lo que se llama en el grupo de trombofilias, ciertas enfermedades de los vasos como las vasculitis también, situaciones oncológicas activas, ciertos cánceres también pueden generarnos esto y a veces es la asociación de diferentes factores y desencadenantes como un trauma, una neurocirugía, un procedimiento que hacemos a veces que es la punción lumbar y también la terapia de reemplazo hormonal. Lo único que yo recuerdo del cuidado intensivo en guardia es que me dijeron te vamos a quitar la ropa porque en la terapia intensiva no se puede tener ropa. Entonces yo le decía a mi esposo qué bueno que es que la persona, o sea que por más que la persona no esté lúcida, le adviertan para que la persona le dé permiso. Fueron momentos muy duros porque, bueno, ver a mi compañera en situaciones como no poder expresarse, no poder hablar normalmente, sobre todo cuando conversamos mucho ella y yo y posterior a eso verla convulsionar, la verdad que fue un momento muy duro. A veces nos ocurre que en el seno familiar o con los amigos decimos no, yo no quiero hablar sobre lo que nos vaya a pasar más adelante, sobre una enfermedad, no quiero imaginármelo. Pero lo cierto es que a veces situaciones como las que le pasó a mi querida esposa no lo esperamos, no estamos preparados para eso. Entonces también es bueno tomar ciertas precauciones, hablarlo, ver cómo reaccionaríamos, cómo nos podemos preparar emocionalmente ante una posible circunstancia. En el seno familiar, por ejemplo, yo para con mi esposo o esposa, como para mis hijos, o de los hijos, para con mis padres, no es traer mala suerte ni pronosticar algo malo, pero sí es como prepararse. En la escuela del habla me hacían preguntas como de control, digamos, de cuántos años tenés, cómo te llamás, en qué país vivís, dónde estamos, en qué mes estamos. Sí, yo podía responder, estaba orientada, digamos. Mentalmente. Sí. Pero no te salía verbalmente. Sí, verbalmente me salía, pero no podía establecer una conversación. Hacía cosas que mi suegra, que tiene demencia senil, hace. Por ejemplo, cuando la primera vez que me lavé los dientes, allí en la sala común, yo me lavaba los dientes, me lavaba la lengua, me lavaba los dientes, me lavaba la lengua, no terminaba. ¿Tuviste miedo a que tu cuadro se complicara? No. No porque la mente estaba como en el aquí y en el ahora. Eso era... No te permitía pensar otra cosa. Exactamente. Y tratar de salvar ese cuadro. Yo estaba ocupada en arreglar o mejorar esas pequeñas cosas que yo observaba. Sí me quedó el pensamiento muy lento. Sí quedé muy abombada. Tenía como un zumbido en los oídos. Que de hecho, no sabía si era del hospital o de la propia trombosis. Y bueno, el neurólogo me dijo que era de la trombosis, que era normal de la trombosis. y bueno, yo no podía pensar claramente si había ruido, si era como que mi cabeza estaba así muy... como lenta, digamos. Yo digo así. Me indicaron una recuperación que yo la estoy haciendo... ¿Todavía la haces? Sí. Sí, sí, sí. Quedé con menos fuerza en la parte derecha del cuerpo. Hemos aprendido mucho. Hemos podido superar cosas que no... no pensábamos que podríamos superar. Porque uno no se imagina una situación de esa. Siempre la he valorado mucho a la vida. Siempre le he dado valor. La he cuidado a mi vida. siempre me he hecho controles, atención médica, preventiva, si hay algo para hacer, se hace. Pero bueno, ahora también he tomado conciencia de algunas otras cosas, como por ejemplo el tema de la obesidad. ¿Puede volver a ocurrir? Puede volver a ocurrir. Sí, sí. ¿Y qué podría pasar para que volviera a ocurrir? No me explicó el doctor, pero sí me dijo que si yo hasta el año no convulsiono, me quitan la medicación. Si hasta los dos años no convulsiono, como que, por decirlo así, me darían el alto. ¿Qué cuidados haces ahora para que no vuelva a ocurrir? No tomar pastillas anticonceptivas. He incorporado más ejercicio físico en mi vida. Sí lo hacía antes, pero ahora hago lo incorporado todavía más. Comer sano, siempre comí sano, porque no no cocino con fritos ni nada por el estilo. Y también llevar una una vida un poco más tranquila. ¡Gracias!